Eso quiere decir que de acuerdo a primera de Juan 5, 4, somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos ha dado la victoria. Aquí no está diciendo que solamente nos amó en el pasado y cantar, bueno, Jesús me ama, yo lo sé, porque así lo dice la Biblia. Y sé que es una canción muy poderosa. Sí, yo sé que Jesús me ama y me amará siempre. Así que por eso es que yo soy más que vencedora en Él, porque Él me amó antes, me amó ahora, y me amará siempre, haya pasado lo que haya pasado en el pasado, en el presente, y aún lo que va a pasar en el futuro. Así que estamos aprendiendo a vivir en esa victoria. Es una herramienta muy práctica que la palabra nos da, donde nosotros nos podemos parar firme y vivir como vencedores. Entonces, para cachar un poquito atrás y repasar un poquito de lo que vimos la semana pasada, de cómo vencer la tentación. Yo compartí de esto la semana pasada en el Cuerpo de Cristo. Quizás usted oyó que las personas están pasando por momentos de construcción. Eso es como que algo construyó el hombre y Dios no lo ha hecho, pero Dios lo está reconstruyendo de la manera correcta. Así que la desconstrucción es aquello que Dios va a tirar para construirlo correctamente. Así que eso solamente podemos ver que hay muchos problemas. En el efecto de hoy, en la parte negativa de la reconstrucción es el pecado. Y queremos compartir un mensaje de gracia donde dice, ah, todo va bien, puedes hacerlo todo. Y tenemos que recordar que Jesús no solo murió para que nosotros fuéramos perdonados, sino que Él murió para que seamos transformados y obtengamos la victoria en Él. Y no es solo para que nos veamos en el cielo y ahí vas a ser vencedor. No, Él quiere que seamos vencedores ahora. Él quiere nuestro corazón que esté anclado en las Escrituras en todo tiempo. Y también es importante que la tentación, cuando viene a la vida de un creyente, es como una piedra firme. Y nosotros podemos ver la tentación y decir, oh, voy a pasar por esta prueba, aquí viene. Oh, ahí voy pasando. Oh, Dios, ayúdame. Yo quiero que usted sepa esto, que la tentación es más que una oportunidad para hacer la forma correcta en vez de hacerlo incorrecto. Cuando usted está pasando por una prueba o una dificultad, no solo el Señor le ha dado una puerta de salida, pero también le ha dado la gracia para vencer. Yo no voy a repasar el mensaje pasado completamente, pero para vencer la tentación, en ciertas maneras, tenemos nosotros que ver que ese es un sentivo a la tentación. Puede ser la prueba de una tentación a la fidelidad de la persona, una virtud y una definición completa es plantar el deseo de una idea en la mente, que es un deseo donde usted se sentirá cómodo porque las personas se sienten cómodas así, o la sociedad se siente normal, y esto es como interactuar con la naturaleza pecaminosa del pasado, donde usted se siente como no completo, y si usted no se siente aceptado por la sociedad, porque es normal. Así que no mire por una cosa para hacerlo que sea aceptada en la sociedad. Gálatas 5 dice, si usted camina en el Espíritu, usted no va a actuar en los deseos de la carne. Así que cuando viene la tentación, hay prácticas en las Escrituras y hay claves que el Señor nos da. Aprendimos la semana pasada que Dios es fiel y Él no está planeando ninguna derrota para usted. Aprendimos que cuando viene la tentación, es importante tomar una acción decisiva y ser intencionales. Hay partes en la Biblia donde la Biblia dice, huye, apártate, corre de la idolatría, huye de la fornicación, huye del amor al dinero, huye de las pasiones juveniles, huye, huye de las pasiones, pero no solo dice huye, dice también es importante que siga la justicia con los que de corazón aman a Dios. ¿Ha oído usted decir que las mejores defensas son las mejores defensas? Y eso es verdad en nuestra vida cristiana. Las mejores defensas son las mejores ofensas. Que tu sí a Dios sea grande y sea así, y que lo demás caiga en su lugar. Aprendemos que tenemos acceso a Jesús, que tiene provisión para nosotros. Y también tenemos acceso a Jesús con una provisión sobrenatural para poder vencer la tentación. También sabemos que hay autoridad en nuestra sumisión, que si tú te sometes a Dios y te alineas a la adoración, Él está en ese momento donde su autoridad, ya no estamos nosotros operando en nuestra propia autoridad, sino que en la autoridad de Dios, y así es como el enemigo va a huir. También es importante que en Génesis, usted mire, vamos a ver Génesis 2.17, donde habla de la tentación, del primer pecado de Adán y Eva. Empezamos a entender la dinámica de la manera como esto sucedió a nosotros en la humanidad. Y quiero apuntar primeramente que en Génesis 2.17, Dios le dijo a Adán y Eva que pusiera, le dijo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Por seguro morirás. Esa fue la palabra que Dios le dio. Luego vamos al verso 3 y vemos a la serpiente que es engañosa y que aparentemente también puede hablar y en Génesis 3 viene y le dice a la mujer, Dios de verdad te ha dicho que tú no debes de comer de cada árbol que está aquí en el paraíso. Hay varios errores aquí, pero yo solo quiero dejarles saber que el comprometerse con el enemigo es una cosa equivocada. Comprometerte y tener una conversación es una muy mala idea. Tú tienes que anclearte en la palabra de Dios. Así que la mujer le dijo a la serpiente, oh, podemos comer de todo fruto del árbol, pero del fruto del árbol que está en medio del árbol no podemos comer, porque si lo comemos de él moriremos. Y Génesis 3.3 dice, por seguro, por seguro. En el verso 4, y le dice, no morirás, respondió la serpiente a la mujer, ¿estás segura que tú oíste eso bien de Dios? Ah, bueno, Eva dice, mmm, bueno, puede ser. Y luego la serpiente viene con una contradicción. Oh, Dios está tratando de hacer algo bueno para ti. Y tú te la estás perdiendo. Y luego, cómelo. Y le da a Adán y lo come. Y inmediatamente supieron que habían comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y algo empezó a cambiar de adentro hacia afuera, porque entonces el pecado entró a la raza humana. E inmediatamente sintieron vergüenza y se escondieron. Y entonces empezaron a tener esta culpabilidad de pecado. Y vemos la distancia, desconexión. Y en el verso 8 dice que ellos están escondidos y se hacen ropa de hojas. No, no haciendo ropa de hojas. Pero usted sabe lo que quiero decir. Y luego Dios viene hablando a ellos y les dice ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron esta decisión? Dios les está diciendo porque aquí vemos que ellos habían estado distanciados de Dios. No tuvieron cuidado del pecado. Y eso les trajo vergüenza y desconexión. Y eso es todo lo que el enemigo quiere que tú tengas. No quiere que la humanidad esté conectada con Dios. Pero gracias a Dios que vino el segundo Adán que pagó el precio para volver a conectarnos con Dios. Y ese es el Padre. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Gracias a Dios que desde ese momento la Biblia dice en Apocalipsis 13 que el Cordero de Dios murió para todo el mundo. Y luego vemos en 12 días vamos a celebrar la Pascua. Y Juan introduce a Jesús a Israel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una cultura que entendió que entendió el poder el poder del pecado el poder de la sangre de Dios. Y ahí todos iban a tener un contexto de lo que eso significaba. que la sangre de este Cordero tenía mucho más poder que todo el pecado y había una respuesta para el pecado. Lo que le quiero mostrar viendo este pasaje que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y generalmente sabemos eso pero lo que no sabemos cómo, por qué y cómo trabaja. Así que la primera parte de la tentación tú necesitas esto, tú quieres esto, tú lo deseas. Pero la otra parte de la tentación es la condenación. Así que el enemigo quiere que tú tomas el debate para que él pueda darte a ti vergüenza inmediatamente. Y lo digo inmediatamente. 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 Ese es el otro lado de la tentación, la condenación. Del momento que tú te das a la tentación y estoy hablando de esta parte, ¿qué hago si yo me estoy dando la tentación? Amigo, hermana, hermano, hay esperanza para ti. Aleluya. Le diré otra vez, Dios ha planeado que tú no seas derrotado pero pero aún en la derrota él tiene un plan para ti. Dios no ha planeado que tú estés derrotado, que 365 días del año tú estés, pero si esos 365 días tú entras en el pecado un día, él no está diciendo que tú estás, porque estás derrotado ahí te quedarás. no, en ese momento él tiene un plan y tiene una provisión para ti y aquí hay estas dos cosas que nacieron una con la otra que empezaron a suceder en el momento que te das la tentación. Ser tentado no es pecado, ser tentado no es pecado, rendirse a eso es el pecado. y yo he visto al enemigo que trabaja eso en la vida porque nos da tentaciones y quiere venir y traer esas tentaciones a tu mente y tú dices bueno, ¿cómo es que estoy pensando esto? Tú tienes que entender que la vida y los pensamientos por un momento miramos Mateo 16 Jesús dijo ¿quién dices que tú y yo soy? y Pedro le dijo tú eres el Cristo y le dijo la sangre y la carne no te ha dicho esto ni te lo ha revelado mi padre te lo reveló a ti y Pedro fue así oh, wow dijo Pedro que bien yo estoy inventándome esta parte pero hay versículos más adelante yo tengo que ir a la cruz dijo Jesús y Pedro dijo bueno, yo he estado en el fluir de Dios le dijo no, nunca le dijo Pedro y Jesús lo mira y le dice directamente apártate de mi Satanás le dijo en otras palabras tú expresaste un pensamiento satánico así que apártalo de ti yo le estoy mostrando básicamente rápidamente de Mateo 16 que tú tienes la habilidad de tener tus propios pensamientos y aún puedes recibir pensamientos que son mejores o también que no lo son y son mentiras del enemigo y necesitamos el discernimiento necesitemos la palabra de Dios para que nos ayude a discernir y necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a discernir puede decir amén y esto es lo que estamos aprendiendo el enemigo el enemigo quiere traer esa clase de condenación aquí hay dos resultados y los sigo repitiendo uno cuando te das a la tentación te sientes genuinamente arrepentido y sientes la convicción del Espíritu Santo y vienes directamente a los pies de la cruz si tú eres creyente esa voz va a estar ahí esa es la que tú quieres o la otra cosa que está pasando también es la condenación del acusador de los hermanos y la condenación literalmente quiere decir es un juicio negativo hacia una persona o un juicio permanente yo te ajudo yo te yo te juzgo te pongo nombre y te condeno por ejemplo la tentación comienza como Dios quiere que yo esté contento voy a hacer todo lo que me hace estar contento y todo esto son los apetitos a la cara los deseos de la carne y la tentación usualmente viene es que Dios es que el enemigo viene y te dice que bueno el deseo de la carne es algo bueno es una tentación o el deseo tú puedes llenar un deseo apetitivo en una manera pecaminosa y el enemigo dice yo voy a revolver esto igual que el patrón que vimos en el jardín al principio donde te viene a decirte tú necesitas esto tú tienes que estar contento y empieza a endurecer tu corazón a todo lo que dice la palabra de Dios y luego tú vienes te rindes a la tentación y en ese momento y en ese lugar es donde la condenación viene y le dice tú eres un pecador sucio pecaminoso Dios ya no te ama tú más bien puedes seguir pecando hazlo más de todos modos no importa tú ya cruzaste la línea y ya no puedes regresar y te viene a decir eso al oído a susurrar al oído y te viene a traficar en la vergüenza en el deseo y te dice si el enemigo y sabes que si si Satanás usó versos bíblicos contra Jesús déjame decirte también lo va a usar contra ti sabes que si tú estás si tú estás preocupado de hacer una blasfemia contra el Espíritu Santo tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo y viene de tentación a condenación inmediatamente gracias sean dadas a Dios Romanos 8 a 1 dice para los que están en Cristo no hay ninguna condenación por lo tanto no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús que no caminan conforme a la carne sino de acuerdo al Espíritu así que todos digan no hay condenación todos digan por lo tanto no hay ninguna condenación no después no en el cielo sino ahora es es para aquellos que están en en Cristo Jesús yo he traído mis asuntos mis pecados a los pies de la cruz los he confesado al Señor y estamos hablando de estos 100% y lo he traído para que el Señor pregue con ellos lo he traído al pie de la cruz yo he recibido el perdón de Jesús y estoy en Cristo Jesús por lo tanto ya no estoy bajo ninguna condenación sino bajo la gracia de Dios el enemigo viene y te acusa del pasado del presente del futuro te quiere recordar de tu pasado y te quiere recordar y te viene a decir un montón de cosas para que vengas y sientas ese peso de condenación últimamente estas mentiras vienen a una persona a convencerlos de una manera y de muchas cosas de que Dios no los quiere y amas y si te crees esa mentira del enemigo déjame decirte esa es una mentira del mismo infierno si Dios si Dios no te hubiera querido a ti Él no hubiera enviado a su hijo a que muriera en esa cruz y que terminara la obra Él vino y pagó el precio por tus pecados y los míos así que Él te ha amado te ha querido siempre te ha perseguido toda su vida y toda la vida te quiere toda la vida te está buscando a ti y te está diciendo donde estás hijo donde estás hija estoy buscándote a ti he pagado el precio por ti he hecho el camino para ti y estoy buscando que me digas que sí Él siempre será el Padre buscando que tú regreses a casa Él siempre te quiere Él siempre te ama tú eres amado a Él y eres amada a Él y la mentira de la condenación es completamente lo opuesto a eso es así de simple como lo puedo decir déjeme llevarte a 1 Juan 5 primera de Juan capítulo 5 vamos a hablar por unos minutos de lo que debemos de hacer con el pecado y vamos a practicar otras cosas primera de Juan 5 1 5 al 10 si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en las tinieblas no estamos practicando la verdad pero si practicamos la verdad como Él está en la luz y tenemos comunión con Él entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado mire el poder de la sangre de la cruz limpia todo pecado pecados del pasado del presente de donde sean todos si decimos que no tenemos pecado nosotros nos engañamos a nosotros mismos y luego en el próximo verso dice si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros así que hay muchas cosas aquí de ser no queremos estar en ninguna de estas categorías hay dos tipos de personas aquí que son diferentes aquí hay dos categorías que podemos mencionar los primeros son los que dicen que tienen comunión oh yo estoy caminando con el Señor yo literalmente he tenido personas que me dicen a mi cara en una conversación donde ellos activamente practican que son en desobediencia a Dios cosas oscuras y a la misma vez me dicen pero Pastor Kayla yo nunca me he sentido tan cercano a Dios como hoy ¿sabe lo que Primera Juan dice? eso es una mentira eso no es verdad cualquier sentimiento que tú estás sintiendo no es el Espíritu Santo es otro Espíritu oh wow yo no quiero hacer eso pero Pastor Kayla esto es intenso yo estoy parafraseando Primera de Juan 5 y la Biblia a veces es muy intensa esto está hablando de personas que están hablando de sus propios deseos y vivir en tinieblas y Jesús está hablando a una de las iglesias en Apocalipsis tú dejaste que ese profeta Jezebel te enseñara y que sus enseñanzas influenciaran tu iglesia así que necesitamos hablar su enseñanza era como una persona luego otra persona dice bueno yo no tengo pecado yo he llegado he llegado yo creo que el Señor va a completar la obra que Él ha comenzado en uno de nosotros y es peligroso decir que hemos llegado cuando nosotros queremos depender de nosotros mismos en vez de depender de Jesús decir que yo he llegado ahí es como decir yo bueno no tengo pecado en mí y eso nos hace vulnerables al engaño y si nosotros decimos que no tenemos pecado lo hacemos a Él mentiroso empezamos a crear esta vulnerabilidad y en primera de Corintios 10 12 dice aquel que esté firme mire y no calga aquel que está de pie inmudo a la tentación mire confiadamente y que no caiga en el pecado o la condenación la escritura dice en primera de Juan que tenemos que hacer en vez de esto tenemos que confesar nuestro pecado confesar nuestro pecado es venir en un acuerdo confesar es decir la misma cosa al uno al otro y estar en acuerdo yo confeso y yo traigo esto a ti y la promesa aquí es que Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia de toda injusticia gloria sea a Dios así que en vez de minimizar las cosas venimos a un acuerdo con Él y todo eso es importante nos lleva esta mañana a estos otros versículos que les quiero dar y acuérdese el hecho de que Él es fiel y justo para perdonar la gracia es inmerecida no la merecemos no debió ser dada a nosotros pero todo esto es basado en lo que Él ha hecho por nosotros es basado en su palabra la Biblia dice que la gracia no es de obras para que esto no es basado en obras para que nadie se gloríe así que déjeme llevarlo a varios versículos para vencer la tentación y también está hablando en este contexto de cómo bregar con el pecado qué hacer cuando hemos cometido un error cómo podemos traer esto al Señor cómo confesar nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y estamos entendiendo eso y cuando eso sucede estamos viniendo a poner nuestra confianza en Él y lo traemos a la plaza de la cruz y entonces la sangre del cordero nos limpia y tenemos que confiar de que ha sido hecho y vivir en el poder de la cruz en el poder de la sangre de Jesús así que aquí hay varios versículos para vencer la tentación primero dice quita de aquí esas pequeñas zorras si usted no ha visto este mensaje tenemos esta palabra maravillosa que habla acerca de cuando el invierno se acaba la próxima parte dice que las señales de la nueva luz nueva vida están por todos lados y luego dos versículos más dicen dice en cantar de los cantaros cuidado con las pequeñas zorras porque son las que destruyen la viña aquí hay un tiempo de cosecha hay un tiempo de fruto pero en Israel y en estas viñas ahí estaban estos pequeños animales estas zorras que podían venir a una viña a un viñado y venían y escarbaban la raíz y no mataban los viñeros pero lo destruían y le quitaban todos los nutrientes y entonces eso no permitía que crecieran las uvas es como decir un ataque repentino del enemigo aún si eres salvo bueno no quiero que tengas una actitud positiva nosotros somos llamados a quitar esas pequeñas zorras que arruinan la viña las pequeñas cosas sí importan las pequeñas cosas sí importan son decisiones pequeñas en la dirección equivocada pueden tener un gran efecto se construyen se van edificando poco a poco escoger hacer lo correcto en la tentación ¿sabe qué? actualmente forma el carácter de Cristo en nosotros y escoger lo equivocado te desforma del carácter de Cristo en ese momento y entonces esas decisiones se continúan acumulando solo en otras palabras lo que tú haces la decisión que tú tomas la acción que tú tomas lo que tú haces te hace algo a ti haciendo la cosa correcta forma y te fortalece el carácter pero al hacerlo equivocado te deforma a la entonces si haces si haces lo correcto te trae a un nuevo nivel de conocimiento de sabiduría para con Dios crea un mejor nivel espiritual pero hacer lo equivocado te hace espiritualmente estúpido y disculpa que use esta palabra la Biblia le llama en Hebreos 3.13 el engaño del pecado el pecado el pecado te va a hacer estúpido y si esto es lo único que te vas a recordar este mensaje está bien y por favor quiero pedir disculpas por usar esta palabra pero solo quiero tratar de hacer un punto claro aquí y es esa palabra que les mencioné el pecado te hará te va a quitar tu inteligencia espiritual y esa inteligencia normal actual que tienes te lo va a quitar si le estoy diciendo eso como ser ya un pastor que tengo 20 años en el pastorado tú caminas con muchas personas a través de los años no estoy pensando de alguien en particular solamente es una acumulación de experiencia y la palabra lo lo reenforza el engaño del pecado que vamos a hacer con estas pequeñas zorras estas pequeñas zorras son como áreas de pecado cosas que minimizamos que no podemos ah bueno si solo es un poquito es una zorrita pequeña Dios libertó a Lot de Sodoma y le dijeron ay pero si solo es un poquito para voltear a ver un poquito la Biblia dice dice que la justicia de Lot fue juzgada ahí en Sodoma puedo comprometerme solo un poquito decía Lot y le puede decir al Señor ay Señor yo solo quiero esta zorrita pequeñita si solo está pequeñita sabes que esa zorrita pequeñita se va a convertir en una zorra grande y eso es lo que arruina pero Señor solo es un poquito de chisme solo solo estoy engañando un poquito en los taxes mira toda la gente lo hace esos millonarios billonarios siempre engañan en los taxes porque tengo que pagar mis impuestos porque tú estás orando honrando a Dios no a los hombres por eso los tienes que pagar así que tú tienes que justificarte con buenas decisiones porque hay decisiones buenas y malas los hábitos las decisiones vienen a ser hábitos hábitos vienen luego a ser parte de la vida y eso viene a tornarse en zorra así que si tú digas ay pero si esto es algo tan pequeño si es algo chiquito lo que quiero hacer no solo lo voy a permitir nomás esta vez no tenemos que hacer teníamos que hacer un montón de cosas en el basement de nuestra casa aquí hay ratas y ratones y novatos y hay bastantes y mis vecinos quizás están viéndome no sé ellos me enviaron hola me enviaron fotos es como es como un nido donde hay de diferentes lugares donde hay hay zorras hay lobos hay venados y saben que todos estos animales que suenan feos son los que pueden comerse los ratones y las ratas y mi punto es este y es sorprendente como un ratón o una rata que es tan pequeño puede hacer un hoyo y puede entrar a tu casa o puede entrar al basement así que estaban ahí rascando como dos y saben que tuvieron que poner cemento porque las ratas pueden vivir como dos pies hacia abajo en la tierra así que con las zorras bueno yo creo que usted se ha de sentir feo de lo que estoy diciendo que horrible que bien está funcionando esas pequeñas cosas esas pequeñas puertas que abremos en nuestra vida vienen a ser un punto de acceso aunque pensamos que no son cosas tan grandes y que no es tan malo pero un poquito de levadura leuda toda la masa y donde hay una zorra saben que hay que cachar esa zorra hay que cerrar esa puerta y estemos en un lugar donde no estamos creando vulnerabilidad en nuestra vida cachemos atrapemos esas zorras eso no es para que andes saliendo con alguien no, no es eso lo que estoy hablando eso solamente es un humor del pastor número dos velad y orad velad y orad Jesús vino a los discípulos en Mateo 26 y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro ¿qué? ¿no han podido velar conmigo por una hora? y mira esta próxima línea velad y orad para que no entres en tentación el espíritu realmente está dispuesto pero la carne es débil este es un verso clave para toda clase de tentación pero la tentación que ellos iban a enfrentar esa noche era que iban a negar a Jesús y no lo sabían porque Pedro ya había dicho después de la Pascua Señor yo nunca te voy a negar yo moriré por ti y le dijo tú tienes que velar y orar para no entrar en tentación y luego le dice el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y cuando Jesús dijo eso fue una exhortación a velar y orar aunque no lo alcancemos todo no lo entendamos todo porque mucha gente dice bueno es que mire el espíritu está dispuesto dice la gente pero la carne no por favor no me diga eso a mí honestamente ahora usted cuando Jesús dijo esto no es como ah bueno si tú eres un lío pero pero la carne es débil tú tienes que realizar que el espíritu en realidad está dispuesto pueden decir amén y llevándonos a esa parte de nosotros hacer lo que dice ahí tenemos que hacer lo que dice ahí velar y orar para no caer en tentación orar sabemos lo que es orar pero yo le voy a añadir un poquito más es estar en comunión con Dios para que no entres en tentación no puedes estar conmigo haber orado conmigo por una hora para no entrar en tentación hay que estar alerta en oración para que usted no esté en tentación sin darse cuenta porque no hemos estado en alerta nos encontramos como como un bote es llevado en la corriente en una corriente y topamos con diferentes piedras diferentes cosas porque escogemos estar ahí porque porque no estábamos haciendo lo correcto entonces fuimos atraído a lo incorrecto así que vele y ore para que no entre en esa tentación y finalmente aplique la sangre del Cordero aplique la sangre de Jesús el libro de Apocalipsis tiene promesas increíbles en el verso 2 y 3 en el capítulo 2 y 3 y todo eso está incluido en los diferentes grupos Apocalipsis 2 y 3 dice a que venciere y en Apocalipsis 12 dice está hablando a ellos no a lo individual sino en plural estos son características a todos los que vencen a los que van a vencer hasta el final y les quiero mostrar que al ir prácticamente a esto al verso 10 dice el acusador de los hermanos que les ha acusado día y noche ha sido echado ha sido lanzado amén eso son ese es uno de los nombres del diablo el acusador de los hermanos el perseguidor pero la biblia dice que Jesús es nuestro mediador él es un abogado a nuestra propia defensa él es nuestro abogado defensor y él es el diablo es el acusador que acusa al pueblo de Dios día y noche pero luego dice pero los vencedores le vencieron por la sangre del cordero y por la por la palabra de su testimonio y no detuvieron su vida aún hasta la muerte ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte aquí empezamos a ver como ellos vencieron aquí vieron como ellos estaban equipados y yo quiero repasar esto que es para todos los vencedores son armas grandes la iglesia vencedora es por la sangre del cordero y tenemos que acordarnos que la sangre del cordero la sangre de Jesús no es solo lo reclamamos no es solo que le damos nuestra vida y lávame nuestra sangre la sangre del cordero provee ese momento donde desde que somos salvos provee la protección y la victoria podemos estar ahí ellos en apocalipsis están adorando y venciendo al cordero y digno es el cordero que nos ha redimido por su sangre de toda tribu lengua y nación y todo idioma hay un para siempre en la sangre de Jesús no solo el día que fui salvo y luego la sangre de Cristo me limpió y luego yo pequé me caí y tuve esta adicción y creo que la sangre no funcionó no la sangre nunca pierde su poder y te va a seguir limpiando te va a seguir salvando aún después y siempre satanás tiene una boca para decirte mentiras quiere decirte cosas y no quiere parar y va y viene pero él está vencido él está vencido pero él no es un león él viene como un león pero no es como el león de la tribu de Judá él viene con sus acusaciones con sus palabras con sus pecados nuestros pecados pasados y viene a acusarnos en diferentes áreas y él viene viene a hablar mentiras acusación en contra del amor de Dios a quien puedo atrapar o a quien voy a agarrar o a quien o o él está ahora apartado del grupo ya no está en la iglesia bueno ahora le voy a estar hablando mentiras el que está aislado es el que el diablo lo atrapa primero así que peleemos por relaciones saludables él trae acusaciones día y noche esto es sin parar yo creo que no va a parar pero los vencedores saben saben algo acerca del poder de la sangre de Jesús es una cobertura saben que ha borrado los pecados del pasado y ahora el Salmo 103 dice tan lejos es el oriente del occidente así ha movido Dios todas mis transgresiones y ese es el poder de la sangre nunca ha perdido su poder no es que tú parcialmente has sido perdonado no es que se ha derramado parcialmente no se ha derramado completamente para que vivas en completa victoria el acusador viene a recordarte y hacerte creer que no hay poder en la sangre de Jesús y quiere recordarte todo lo que está demandando pero sabe que la sangre fue derramada en el asiento de misericordia y había allí una cobertura y no estaban supuestos a ver adentro y no podíamos ir ver examinar y asumir las cosas que ya la sangre ha cubierto deja que Dios te lleve a través de un proceso de sanidad si quizá vas a visitar el pasado pero no sin la sangre de Jesús no sin la sangre y la gracia de Jesús solo ir a un calabozo profundo de acusación no no vaya allí sin el Espíritu Santo sin alguien que vaya contigo te apoye y te ayude en este proceso no entres a ese lugar sin la cobertura de la sangre yo quiero que escuche esto el grupo de alabanza si puede pasar el acusador quiere decir el que te persigue cuando hay un caso en la corte hay un culpable o un no culpable pero en el reino espiritual el enemigo quiere que tú tengas un diálogo con él y viene y te acusa o que tú digas si es cierto yo soy culpable me siento mal y que tú vayas ahí en la condenación o yo no yo soy una buena persona yo he hecho cosas buenas en mi vida y empezamos a querer argumentar en nuestras propias obras pero en el reino espiritual las acusaciones del pasado y todos los pecados no somos llamados a ser culpables o no culpables pero somos llamados a pararnos rectos y a declarar la sangre de Jesús yo confesé mis pecados a él él vino a ser pecado el que no conoció pecado vino a hacerse pecado por mí y yo fui justificado por él y yo sé que mi Redentor vive así que ahora declaro la sangre de Jesús sé que él es suficiente para mí y ahora yo declaro la sangre de Jesús sobre mi vida y ahora yo estaré consciente yo no quitaré mis ojos de él lo pondré en él mi defensa no he basado en lo que yo he hecho en lo que no he hecho he basado en lo que Jesús ha hecho yo declaro la sangre la sangre de Jesús y hay algo acerca de los vencedores en la Biblia yo siento que tenemos que pensar acerca de la sangre es algo preliminar una de las primeras obras que usted tiene que entender acerca de la sangre y del perdón es los vencedores en el cielo que vienen y celebran por el Rey de Reyes Señor de Señores y Dios mismo les dice ellos no solo fueron salvos sino que vencieron vencieron en las circunstancias más difíciles enfrentándose a las persecuciones más difíciles vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no temieron a la muerte y no detuvieron su vida la sangre no pierde su poder y nosotros no podemos perder estar firmes en él tenemos que regresar a ese lugar de estar firmes parados en su gracia así que vamos a orar esta mañana en respuesta porque hoy vamos a participar de la cena del Señor Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias hoy por el poder de tu sangre que fue derramada para nosotros Señor yo te pido que mientras nos preparamos para participar de la cena de la copa y del vino el día de hoy Señor yo oro que donde hay pequeñas zorras que están yendo y viniendo o donde hay pequeñas puertas Señor que se están abriendo que le están dando pequeña provisión o lugar yo oro Señor que el poder de tu gracia que fluya en esta casa mientras tú tocas nuestro corazón y nos guías así mientras nosotros nosotros somos juzgados por ti Señor abrimos nuestra vida delante de ti para que tú nos guíes y nos lleves y quizás el Señor te está mostrando algunas cosas a ti y tú dile sí Señor sí Señor que Dios te dé convicción sí Señor yo he fallado en esta área pero te voy a obedecer yo no voy a tener más esta zorra en mi vida Señor cualquiera que sea la exhortación de velar y orar es tan importante es la invitación a la comunión con Él para que Él te fortalezca y seas recordado el día de hoy que nosotros estamos de pie no por nuestras obras y justicia sino que es por Jesús es en Jesús que estamos yo soy de mi amado y Él es mío y cantando este canto yo soy de mi amado yo soy de mi amado tú me has llamado y en tu mano Señor tú has escrito mi nombre yo soy tuyo yo soy de mi amado tu gracia tu misericordia ha vencido y derrotado toda mi vergüenza recibe hoy porque tú eres de tu amado vamos ahora a tomar y participar de la comunión y quiero invitar a alguien que si hay alguien aquí que diga Pastor Kayla yo quiero recibir a Jesús yo quiero que tú le digas sí al regalo que Dios te ha dado el día de hoy en el nombre de Jesús si le quieres recibir como su salvador yo quiero orar por ti que sea que sea la con vosotros.